Ay, no tenemos la ayuda, mi amor, ya se ve. Ah, pero vos sabés, no, por la mañana. 10 de la mañana con 52 minutos, nos encontramos en el Plan Lote Vaperón 1 y estamos con Víctor Peláez. Estamos con el Colla, para todos nosotros que lo conocemos así. Y para nosotros es muy importante venir a informar porque durante toda la semana el RENAPER va a estar recorriendo diferentes sectores de Villa Marsez para la documentación. ¿Cómo les va? Buen día. Buenos días, buenos días a vos y a todos los que están viendo. Sí, hoy estamos acá en el EVA Vaperón 1 con la camioneta de RENAPER que están haciendo pasaporte, DNI y el CPI. Desde temprano toda la gente se ha reunido acá. ¿Cuánta metodología para venir a hacer el trámite? Bueno, el tema es el siguiente, a las 9 comienza el operativo y es por turno. Se dan alrededor de 100 turnos, 120 turnos, que es la capacidad que tiene la camioneta por día. Un trámite dura aproximadamente 10 minutos. Con esa cantidad se llegaría hasta las 17 horas. En este momento ya se han dado todos los turnos, es por eso también que ha venido el RENAPER local de Villa Mercedes para colaborar, entonces se están dando turno a las personas que han llegado más tarde para que puedan ir con turno al RENAPER en la semana. En la ciudad de San Luis lograron hacer 1.500 documentos. Teniendo en cuenta que son 120 turnos diarios, ¿hay posibilidad por ahí de contemplar algunos casos en especial? Sí, seguramente. Hemos tenido, ayer y anteayer estuvimos en el barrio San Antonio y hay personas que no se han podido movilizar por trabajo, por los chicos y se contempla en el lugar, los trabajadores de RENAPER contemplan esos casos. Es más, si vos observás ahí, la camioneta tiene una rampa de accesibilidad para personas con discapacidad o con alguna disminución para motriz. Entonces, siempre está contemplado porque, bueno, lo que nosotros estamos haciendo es la accesibilidad del trámite del DNI, porque si bien nosotros tenemos acá en Villa Mercedes dos oficinas céntricas donde se hacen estos trámites, lo que se está haciendo desde el Programa de Desarrollo Social Urbanístico de la Municipalidad, en conjunto con el Ministerio del Interior, es acercar los trámites a los barrios. Entonces, y facilitarlos, llegar a estos puntos que están más lejos del centro para que, bueno, los vecinos no tengan que viajar hasta el centro, entonces, con los chicos, con los abuelos, los tengan en la puerta de su casa, en su plaza. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos acá en el Plan Eva Perón, en la calle Pellegrini y Beso, gobernador Beso. ¿Cuál es el mensaje para la población? ¿Cómo se tienen que preparar, teniendo en cuenta que están durante toda la semana con la camioneta del Renault Perón? Bueno, que estén a primera hora, porque ya a las 9 de la mañana se terminan los turnos. Pero bueno, nosotros estamos haciendo de soporte para la gente que viene y que no sabe esta dinámica, y lo estamos anotando para tener la oficina de Tucumán 579. ¿Y también están funcionando todo el tiempo? ¿En qué horario? Sí, estamos de 8 de la mañana a 14 horas. ¿Cómo es la metodología del pago para poder acceder al DNI? Bueno, nosotros no recibimos dinero en efectivo, así que bueno, se genera una boleta, se paga en un pago fácil, ahí en el supermercado Europa, y luego con ese número, ese código, vamos, hacemos el trámite. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, los esperamos a todos. ¿El cronograma de dónde van a estar? ¿Usted lo sabe para comentarlo a la gente? Sí. Bueno, recordemos que en los operativos, en este operativo, el pago es acá directamente en la camioneta, no tiene que ir a otro lado. Lo que decía Norma es en la oficina, que igualmente en la oficina de ANSES, cerquita se hace el pago, no tiene que ir hasta el correo. ¿En este caso es con el dinero en efectivo? Con el dinero en efectivo, los 300 pesos, o el pasaporte, 4.000 pesos, está apoyando la Secretaría de Desarrollo Social del municipio también, por algún caso extraordinario, hay un abordaje también de Defensa del Consumidor. Mañana, este operativo va a estar también de 9 a 17 horas, en el Eva Perón 2, Vinuesa y Teniente Pereira, al frente de la comisaría, el día miércoles, en el barrio Ciudad Jardín, al lado del CAPS, Tulipanes y Margaritas en la calle, día jueves, kilómetro 4, barrio kilómetro 4, en la Plaza Centric, del centro del barrio, que es en Bolívar y Balvin, y el día viernes, que terminaría el operativo, en el barrio Inocencio Vega, en la Plaza de Inocencio Vega, que es por Milone y Pirker. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a vos, Vanessa. Por favor, bueno, nosotros seguimos, vamos a ver, hablar con la gente para que nos cuenten acerca de esto, que es tan importante, que es poder venir a hacer el trámite de documentación en el barrio Eva Perón. En este momento estamos en el Eva Perón número 1, estamos con la Muni en tu barrio, también, que ha traído todos los servicios que corresponden, que es la Muni en tu barrio, hoy en Pellegrini y Beso, que se puede hacer el boleto gratuito, también, en este lugar, y vamos a hablar un poco con los vecinos para que nos cuenten acerca de cómo es venir a hacer el documento en este lugar. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Cómo anda usted? Nada. ¿No quiere hablar? No, no. No quiere hablar. Bueno, hola, buen día. ¿Cómo anda? Hola, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Silvia Páez. Bueno, Silvia, viene a hacer qué documento. Sí, documento el nieto y mi marido. Bueno. A los dos juntos. Bueno, ¿y cómo ve esto? ¿Que venga al camión, al barrio? Está bien, está lindo. Porque por ahí uno no tiene movilidad para ir al centro cívico, y bueno, está lindo que vengan a hacerlo al barrio. Está bueno. Sí, muy bueno. ¿Y se levantó muy temprano para sacar el número? No, a las nueve vine. Ah, bien. Ya había gente, tengo el 34, así que ya había un montón de gente delante mí. Sí, bien, bien. Sí, bien, bien. Sí, por lo menos. Bueno, más rápido. Sí, más rápido. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias. ¿Es de acá del barrio usted? Sí. Ah, muy bien. Bueno, muchas gracias por la nota. Vamos a seguir hablando con la gente para que nos cuenten, porque hay que venir a hacer el trámite muchas veces, por más que tengan diferentes lugares en Villa Mercedes, como el centro cívico. Hola, buen día. Hola. ¿Cómo es tu nombre? Rosa. ¿Rosa cuánto? Godoy. Bueno, Rosa, ¿qué trámite viene a hacer? DNI. DNI, ¿de quién? De los niños. De los niños. ¿Cómo ve esta posibilidad del camión del RENAPER al barrio? ¿Usted es del barrio? Sí, soy del barrio. Sí, buenísimo, me parece buenísimo, porque a veces no tiene tiempo, se te complica un poco, entonces está buenísimo que den esta oportunidad a la gente. Bueno, y del NENE, ¿qué es el trámite de actualización? De actualización, o sea, de los tres. ¿A los tres niños? A los tres niños. Que tenga mucha suerte, ¿se levantó muy temprano para sacar el número? Sí, bastante, pero ya estoy acostumbrada a levantarme temprano, así que... ¿Y había mucha gente esperando? Vino mi marido a sacarme el número, así que no vi saber mucha gente. Bueno, muchas gracias, Rosa, muy amable. Gracias. Bueno, que tengan un buen día. Vamos nosotros a seguir hablando con la gente, porque, bueno, evidentemente hay muchas personas que están en este lugar, haciendo fila, como corresponde, para lo que es el boleto gratuito. Están haciendo fila. Acá hay una vecina, amorosa, vecina. Hola, buen día. Hola, buen día. Amorosa, siempre fui amorosa. Siempre, toda la vida, que me das besos y abrazos todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, ahora no, hace dos años que no nos pongo ni abrazar ni besar. Bien, amor, ¿y vos? Bueno verte. Igualmente, igualmente para ustedes. Bienvenidas al barrio. Bueno, contanos cómo es poder tener la posibilidad de los vecinos para acceder al DNI, porque la verdad que venga acá un poco más al barrio, a la puerta de la casa, de la gente. ¿Voy a sacar a vuelta? Yo vivo acá a la vuelta, soy la responsable, como quien dice, acá en el barrio, y agradecida. Agradecida al señor intendente, a las autoridades presentes por hacer esto realidad, que nuestros vecinos puedan acceder a todos estos beneficios, que son muy lindos, como vos decís, que lleguen prácticamente a la puerta de su casa. Es traerlos, venir y hacer, el que no puede irse lejos, porque es horroroso a veces pagar el remis, el colectivo a veces cuesta, entonces esto ya es mucho más beneficio para ellos. El boleto gratuito, la vete, todo eso es algo muy lindo, los queremos felicitar al señor intendente por esta gran labor y por siempre estar a la par del más humilde, que es el barrio Eva Perón. Qué bueno. Carina, tuviste que avisar a los vecinos para poder un poco informarlos acerca de esta visita. Sí, sí, tuvimos un labor con el grupo vecinal de trabajarlo una semana antes, de practicarle, de explicarle a qué se trataba, qué es lo que venía al barrio, qué es lo que podían aprovechar, el tema de la garrafa social, el tema del DNI, todo lo que implica que viene la muna de tu barrio. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir, bienvenido nuevamente al barrio y gracias por acordarse del plan no te va a Perón 1. Bueno, gracias. Cari, por ahí no nos reciben muy bien acá en el barrio, nos ha ido medio mal para allá por la Pelegrini, para allá. Para allá es complicado. Está complicado. Está complicado para allá. Pero lo bueno es que acá hay vecinos que son trabajadores, que nos quieren, que realmente necesitan salir adelante con este tipo de trámites. Y la parte de la garrafa social, ¿dónde está? Mostrame por acá. ¿Dónde es la parte de la garrafa social? La parte de la garrafa social, en este momento estamos esperando que lleguen. Que lleguen. Bárbaro. Como ven, están llegando la gente allá con la garrafa, porque van a comprarla la garrafa hoy día. Hoy día la garrafa va a estar 630 pesos y después se le van a poner un trámite para que reciban ese beneficio de 630 pesos en una cuenta bancaria que ellos pongan. Qué bueno. Esto también porque acá hay algunos que no tienen gas. No, exacto. Acá no. Acá son muy contados los vecinos que tienen el gas natural. Este es un beneficio que viene muy amplio para todos los villamercedinos, para todos estos barrios carenciados. Así que yo les reagradezco muchísimo al señor intendente, te vuelvo a repetir, como así también al señor presidente, de mandarnos este DNI móvil a nuestros barrios que llegan con tan pocos necesidades que tenemos. Bueno, muchas gracias. Muy amable. No, muy amable vos. Gracias a vos. Gracias. Nosotros seguimos transitando la ciudad. El agradecimiento a los que están conectados a través de la tina. Muchas gracias. Gracias.